Bienvenidos a NTD en Español, soy Mayra Jaime y vayamos a las noticias de este viernes. El Comité del 6 de enero de la Cámara presentó su interpretación de lo ocurrido en la irrupción al Capitolio. Los principales republicanos dicen que se trata más de política que de hechos. Una caravana de miles de migrantes venezolanos, cubanos y centroamericanos buscan obtener visas temporales para su largo viaje hacia Estados Unidos. Un tirador mató a sus compañeros en una fábrica en el norte de Maryland. La policía pudo detenerlo después de un intercambio de disparos. Un asesor de seguridad pública presenta algunas estrategias de seguridad que podrían ayudar a proteger a las escuelas. Nuevamente bienvenidos y como siempre nuestro compromiso es traerles las noticias de forma honesta y veraz. Muchas gracias por acompañarnos y comenzamos. Tras casi un año de investigación, un comité selecto de la Cámara de Representantes dio a conocer su interpretación sobre la irrupción del 6 de enero en el Capitolio. Esta es la primera de varias audiencias. El comité apuntó al expresidente Trump y a sus partidarios. Al mismo tiempo, los legisladores republicanos argumentan que se trata más de política que de proteger la democracia. Tenemos más información. El presidente del Comité Demócrata, Benny Thompson, argumentó el jueves que el expresidente Trump estaba en el centro de una conspiración para frustrar la democracia estadounidense y bloquear la transferencia de poder. El 6 de enero fue la culminación de un intento de golpe para derrocar al gobierno. La violencia no fue un accidente. Representa la última defensa de Trump. El comité mostró declaraciones grabadas en video de exfuncionarios de alto rango de la administración Trump, incluyendo al exfiscal general William Barr. Dejé claro que no estaba de acuerdo con la idea de decir que la elección fue robada. Y sacar estas cosas, ya sabes, no quería ser parte de eso. También está el testimonio en vivo de dos testigos. La primera es Caroline Edwards, una oficial de policía del Capitolio de Estados Unidos que fue herida ese día. Lo que vi fue una escena de guerra. Era algo como lo que había visto en las películas. El cineasta Nick Questet testificó sobre su experiencia filmando a los miembros de los Proud Boys y a la multitud el 6 de enero. El comité presentó 12 minutos de imágenes violentas no vistas anteriormente. Trump respondió en redes sociales preguntando por qué el comité, cito, se niega a reproducir cualquiera de los muchos testigos y declaraciones positivas, se niega a hablar del fraude electoral y las irregularidades que tuvieron lugar. Los republicanos dicen que el comité no trata de encontrar hechos, sino de hacer una exhibición política, señalando que el comité, liderado por los demócratas, eligió a un controvertido ex ejecutivo de noticias de ABC para armar la presentación. No estoy seguro si utilizan el dinero de los contribuyentes para contratar a un ex ejecutivo de ABC, que se tomó su tiempo para ocultar información sobre Epstein. Antes de la audiencia, dos presos del 6 de enero lanzaron advertencias a los estadounidenses. Stewart Rhodes, fundador de Oath Keepers, grabó un mensaje obtenido por The Epoch Times. Dijo que el comité está tratando de decir que el 6 de enero fue una conspiración planificada con el fin de atacar a Trump y destruir el movimiento MAGA. Epoch Times también recibió un mensaje grabado del preso Jeremy Brown. Dijo, juzga por ti mismo lo que te suena a verdad. Una encuesta de Reuters e Ipsos publicada el jueves reveló que el 55% de los republicanos cree que los manifestantes de izquierda dirigieron el ataque y el 58% cree que la mayoría de los manifestantes eran respetuosos con la ley. El presidente Biden es el anfitrión de la Cumbre de las Américas que se celebra esta semana en Los Ángeles. En el evento habló del número récord de inmigrantes ilegales que intentan entrar en Estados Unidos. Una parte clave de su solución es ayudar a desarrollar la economía de América Latina para que la gente no tenga que emigrar. Analizamos algunos de los obstáculos que enfrenta su plan. Toda migración ilegal no es aceptable. El presidente Biden dio a conocer la Alianza para la Prosperidad Económica en las Américas en la Novena Cumbre de las Américas, un evento donde los líderes del continente se reúnen para discutir los desafíos y las oportunidades que enfrentan sus pueblos. Una parte clave del plan de Biden es disminuir la migración ilegal hacia Estados Unidos, ayudando a desarrollar la economía de América Latina. La idea es que los latinoamericanos no necesiten mudarse si prosperan en su lugar de origen. Con la región, Harris se refiere al Triángulo Norte formado por Guatemala, Honduras y El Salvador. Alrededor de una cuarta parte de la migración ilegal proviene de esta zona y los migrantes de América del Sur tienen que pasar por ella en su camino hacia el norte. Las empresas estadounidenses se han comprometido a invertir allí 3.200 millones de dólares para crear puestos de trabajo, facilitar el acceso a Internet a la población y hacerla participar en el sistema bancario. La ayuda exterior tiene un efecto perverso porque en realidad promueve la corrupción, el clientelismo y no construye una economía independiente. Fergus Hudson es el director de Econ Americas, una empresa de investigación centrada en las Américas. Hudson no ve la relación entre dar más ayuda y el desarrollo económico. Esta ayuda pasará por la inversión, pasará por todo tipo de canales de amistades, ¿verdad? Así que estará ligada a los proyectos del gobierno. No será solo una inversión independiente y pura en la economía. Habrá algunas de estas personas atraídas por las relaciones de amiguismos. La corrupción es un gran obstáculo en el plan de Biden para revitalizar la región. Adopta formas como el soborno, robo de bienes públicos e incluso la colaboración con bandas criminales. Hay muchas maneras en que el gobierno, si lo controla todo y en esos países, por desgracia lo hace, consiga tomar ese dinero. David Schwartz es el presidente de FIBA, una asociación comercial bancaria internacional. Schwartz se especializa en América Latina y dice que será un reto interesante mantener ese dinero alejado de los funcionarios corruptos. Y también hay otros obstáculos. La gente tiene la idea de que Estados Unidos, al tratar de apoyar las iniciativas de lucha contra la corrupción, en realidad está socavando la soberanía de estos países. Paz Gómez es analista de mercados de Econ Americas. Gómez dice que los nativos pueden sentir que Estados Unidos, un país extranjero, se involucra demasiado con sus instituciones y les impone sus ideologías. Entre la incertidumbre y la confusión, una caravana de migrantes hizo una pausa en México esta semana para que sus integrantes pudieran obtener visas temporales. Luego se les permitió viajar a través del país y continuar hacia Estados Unidos. Miles de personas llegaron el jueves a una ciudad del sur de México. Allí escucharon un anuncio del gobierno de México. Se darían concesiones de visado para los inmigrantes que están en el país de forma ilegal. La caravana está formada por ciudadanos venezolanos, cubanos y centroamericanos. Salieron el lunes de la ciudad a unas 20 millas al sur para dirigirse al norte antes de la pausa del jueves. Los miembros de la caravana caminaron durante varias horas en medio de un intenso calor y lluvia. Un hombre de Venezuela dijo que estaba sorprendido de que le ofrecieran visas al grupo. Se mostró sospechoso de la medida y señaló que las autoridades mexicanas cambian con frecuencia sus políticas. Otro miembro de la caravana explicó que el grupo se dirigía a un centro de inmigración para obtener los documentos del visado. De ese modo podrían continuar su camino hacia el norte en autobús. Les dijeron que el sistema se había caído, pero también les dijeron que si llegaban a otra ciudad aún podrían obtener la documentación. Más de 5 mil miembros de la caravana dicen que planean salir con o sin documentos y esperan abordar autobuses para el largo viaje a la frontera con Estados Unidos. Durante una intervención en la Cumbre de las Américas, el subsecretario para el hemisferio occidental señaló las violaciones de derechos humanos que se viven en las dictaduras latinoamericanas. Veamos. En el marco de la Cumbre de las Américas, el subsecretario de Estados Unidos para el hemisferio occidental, Brian Nichols, denunció el miércoles las violaciones de derechos humanos en Cuba, Venezuela y Nicaragua. Sobre Cuba, Nichols recordó las históricas protestas del 11 de julio, donde el pueblo cubano salió a las calles para pedir un cambio de sistema en la isla. El subsecretario también señaló al régimen por condenar a los manifestantes con penas de entre 7 y 30 años de prisión en lugar de abordar la situación de derechos humanos y la crisis económica en el país. Respecto a Nicaragua, Nichols acusó al régimen de Daniel Ortega de orquestar una brutal represión en contra de sus opositores políticos, provocando la muerte de más de 300 opositores desde 2018. También recordó que en el periodo electoral de 2021, el régimen encarceló a más de 40 figuras de la oposición, incluyendo siete candidatos presidenciales. En cuanto a Venezuela, se refirió a las torturas a presos políticos por parte de las autoridades chavistas. Frente a la represión que se vive en estos países, Nichols agregó que Estados Unidos y sus aliados continuarán presionando por la liberación de los presos políticos y condiciones para las elecciones libres y justas, además de apoyar la libertad y la democracia. Los comentarios ocurren tras la polémica generada luego de que se negara la invitación a los representantes de los tres regímenes latinoamericanos a la cumbre de las Américas. Vamos a un breve corte y regresando le tendremos información sobre el tiroteo en una planta de fabricación al norte de Maryland. Esto y más aquí en NTD en Español. Regresamos. Por fin la espera ha terminado. Shen Yun regresa con un espectáculo completamente nuevo, lleno de belleza, majestuosidad y un poderoso mensaje de esperanza. Descubra la cultura perdida de la antigua China. Descubra la temporada 2021 de Shen Yun. Un mundo más maravilloso le espera. Consiga sus boletos hoy. Este jueves un hombre armado abrió fuego contra sus compañeros de trabajo en una planta de fabricación ubicada al norte de Maryland. El tirador mató a varias personas antes de ser detenido tras un tiroteo con la policía. El sheriff del condado de Washington, Douglas Mullendore, no identificó al agresor de 23 años, pero dijo en una conferencia de prensa que un policía estatal lo detuvo cuando intentaba huir. El sospechoso había huido de la escena antes de la llegada de las fuerzas del orden. El vehículo fue encontrado por la policía estatal de Maryland en la ruta 66 de Mapleville, en la zona de Mountain Road. El sospechoso y la policía intercambiaron disparos. Ambos sujetos resultaron heridos. El sheriff dijo que ambos fueron trasladados a un hospital local para ser tratados de las heridas de bala. Añadió que el tirador utilizó una pistola semiautomática, pero no quiso dar detalles sobre los posibles motivos del ataque. En este momento, puedo confirmar que todas las víctimas y los sospechosos eran empleados actuales de Columbia Machine Incorporated. Un portavoz de la empresa dijo que estaban cooperando con las autoridades en la investigación y se negó a hacer más comentarios. Tras el tiroteo en la escuela primaria Ruff de Uvalde, en Texas, han surgido acalorados debates sobre cómo mantener la seguridad de los escolares estadounidenses. Hablamos con un asesor de seguridad pública para ver qué estrategias de seguridad pueden ser mejores para las escuelas. Jim Fura es asesor de seguridad pública y también trabajó más de 33 años con las fuerzas policiales. Después del tiroteo en Uvalde, Texas, Fura dijo que envió una carta a casi todos los senadores de Estados Unidos aconsejándoles sobre cómo ayudar a prevenir otro tiroteo en una escuela. Una de las cosas que recomendó fue la instalación de un sistema inalámbrico de gestión de emergencias de Safeguard OES. Ellos proporcionan cámaras a las escuelas conectadas con el departamento de policía. Enlaza al profesor a través de una aplicación en su teléfono para geolocalizar un tirador activo en un edificio a tres pies cuadrados hasta el aula. Es una necesidad y no es caro. Aunque algunos han abogado por tener un único punto de entrada y salida para ayudar a prevenir un tirador activo, Fura no cree que sea una buena idea. No estoy de acuerdo con tener un solo punto de entrada y salida, porque eso es solo para un tirador activo. Aunque es raro que ocurra, es catastrófico si hay un incendio o cualquier situación. La gente tiene que ser capaz de salir del edificio. Estoy más a favor de puntos de entrada cerrados para el exterior, pero que la gente pueda salir por ellos, como un cine o donde sea. Una alarma suena si la puerta se abre o algo así. Entonces le pregunté qué pensaba sobre armar a los profesores. No creo que armar a un profesor sea una buena idea. Creo que la mentalidad del profesor es diferente a la de un oficial de policía. Tienes que considerar cuál va a ser el entrenamiento. Y si quieres que la señora Makikilikari, la profesora de tercer grado, vaya por ahí con una 45 pegada a su cadera. No lo veo. Y vas a encontrar en algunas de estas situaciones de tirador activo que el tirador real es un antiguo estudiante o incluso un estudiante actual. Así que, ¿cómo esa interacción va a eliminar la amenaza? No estoy a favor de armar a los profesores. Pensaría dos veces un profesor antes de disparar y matar a su propio alumno si este fuera un tirador activo. Fura cree que hay una opción mejor que armar a los profesores. Siempre he sentido que el oficial de recursos escolares es el camino a seguir. Que sea profesionalmente entrenado y que sepa lo que está haciendo. Todos deberían tener uno. Es incluso un mentor para cada una de las escuelas. Mientras tanto, en Texas, el propietario de Escuelas en el Objetivo, una empresa que entrena a los profesores para que lleven armas de fuego en las escuelas, habló con The Epoch Times. Dijo que desde el tiroteo de Ubalde ha añadido nueve clases adicionales, que es el doble de la cantidad que suele tener en junio y agosto. Se resolvió un caso pendiente en Texas. La oficina del fiscal general del estado dice que una mujer desaparecida fue encontrada después de más de 40 años. Los investigadores de la unidad de casos sin resolver y personas desaparecidas de la Fiscalía General de Texas lograron dar con su paradero. La mujer fue identificada como Baby Holly que desapareció en los años 80 cuando era una niña, después de que sus padres fueran asesinados. Ahora es una residente de Oklahoma de 42 años. Ella se puso en contacto con su familia biológica gracias a las pruebas de ADN. La oficina del fiscal general de Texas dijo que la bebé Holly fue dejada en una iglesia de Arizona y quedó bajo su cuidado. La familia que crió a Holly no es sospechosa en el caso. Y pasando a nuestra siguiente nota, la policía publicó un video de una clínica de abortos que fue incendiada el mes pasado en Casper, Wyoming. Piden al público que ayude a identificar al sospechoso. El incidente tuvo lugar el 25 de mayo alrededor de las 3.30 am. La clínica llamada Wellspring Health Access tenía previsto abrir a finales de este mes. Al parecer es la única clínica de abortos de este tipo en Wyoming. Debido al incendio, la clínica dice que retrasará su apertura varias semanas más. La oficina de alcohol, tabaco, armas de fuego y explosivos ofrece una recompensa de 5.000 dólares a quien proporcione información que conduzca a la detención del sospechoso. Las autoridades dicen que la sospechosa parecía ser una mujer blanca y actuó en solitario. Múltiples centros de embarazo provida de todo el país han denunciado también ataques similares desde que se filtró el borrador de la opinión de la Corte Suprema sobre el caso Roe vs. Wade. Vamos a un breve corte y regresando le tendremos más información aquí en NTD en Español. Robots asesinos, material de la ciencia ficción, pero se está convirtiendo en algo demasiado real. Hay una carrera por la inteligencia artificial y las armas no tripuladas que podría cambiar el panorama bélico. En este informe especial analizamos cómo el régimen chino está aprovechando su gran cantidad de datos para convertirlos en armas. ¿De dónde proceden esos datos y cómo los estadounidenses están ayudando sin saberlo? No se pierdan este y otros programas especiales de China en Foco disponibles en Epoch TV del periódico Epoch Times en Español. Ahora vamos con información relevante y siempre actual sobre China con Julián Bertone. Adelante Julián. Latinoamérica, por lo común, es considerada como un patio trasero de Estados Unidos. Pero Estados Unidos está perdiendo terreno en la región, mientras que China avanza a través del comercio y la inversión. Aunque Estados Unidos sigue siendo el primer socio comercial de América Latina, si se excluye a México del panorama, China pasaría a la cabeza. Esto según un análisis de Reuters de los datos comerciales de Estados Unidos. Excluyendo a México, el comercio bidireccional entre China y América Latina alcanzó casi 250 mil millones de dólares el año pasado. En comparación, el volumen de comercio de la región con Estados Unidos se sitúa en algo menos de 175 mil millones de dólares. Estados Unidos puede mantener su condición de primer socio comercial de América Latina gracias a México. Ambos firmaron un acuerdo de libre comercio en los años 90, y el volumen de comercio entre ambos eclipsa el comercio de Washington con el resto de América Latina. El año pasado, los flujos comerciales de México con Estados Unidos superaron los 600 mil millones de dólares, y el comercio de México con China alcanzó unos 110 mil millones de dólares. Mientras tanto, China viene promoviendo su principal proyecto de inversión en América Latina, la Iniciativa de la Franja y la Ruta, un proyecto al que los críticos se refieren como una diplomacia de la trampa de la deuda de Beijing. En virtud de esta iniciativa, el régimen chino ofrece miles de millones de dólares en préstamos a países en desarrollo, destinados a la construcción de infraestructuras. Pero cuando los países no devuelven el dinero a China, el régimen se hace con el control de activos estratégicos, como puertos, que podrían ser útiles para fines militares. Más de 20 países de Latinoamérica y el Caribe se sumaron a la Iniciativa de la Franja y la Ruta. El gobierno de Biden envió ayudantes a América Latina en un intento de convencer a los países de que Estados Unidos es un socio comercial más fiable y transparente. Pero un funcionario estadounidense dijo a Reuters que Washington se enfrenta a un duro desafío en la región. El funcionario dijo que mientras China esté dispuesta a poner su dinero sobre la mesa, parece que estamos librando una batalla perdida. Este funcionario habló bajo condición de anonimato. La Cumbre de las Américas se está celebrando actualmente en Los Ángeles. La ciudad alberga la mayor comunidad latina de Estados Unidos. Se espera que el presidente Biden presente una nueva agenda económica para la región mientras esté allí. Aunque funcionarios de la administración dicen que no incluirá nuevos acuerdos comerciales. La nueva agenda pretende movilizar inversiones, crear puestos de trabajo con energías limpias y reforzar cadenas de suministro. Cualquier nuevo acuerdo comercial podría enfrentarse a la oposición interna en Estados Unidos. Biden ya prometió a los votantes estadounidenses que no firmaría ningún nuevo acuerdo hasta que no realizara grandes inversiones en el país. Recientemente, la Organización Mundial de la Salud impulsó la idea de un tratado global sobre pandemias. Los críticos dicen que la propuesta podría restar soberanía a los países, además de afectar directamente a sus economías. La administración Biden propuso las enmiendas en enero. Si se aprueban, otorgarían al director general de la OMS la autoridad unilateral para declarar una emergencia de salud pública en cualquier nación, basándose en cualquier evidencia que el director cite y también poder sobre cómo responden estos países a futuras pandemias. Esto se produce mientras la credibilidad de la organización está siendo cuestionada tras su aparente conformidad con el encubrimiento inicial del brote de COVID-19 en Wuhan por parte del Partido Comunista Chino o PSC. Entonces, ¿cómo están vinculados China y la OMS? En primer lugar, veamos al hombre que actualmente ocupa el puesto más alto de la organización, su director general. Durante su elección en 2017, la prensa informó que Tedros estaba respaldado por China. Pero no pudimos confirmar este hecho de forma independiente. Sin embargo, justo después de su victoria, Tedros dijo a funcionarios chinos que haría que la OMS coopere más con China, reiterando la adhesión de la organización al principio de una sola China. Esta es la política que reconoce a Beijing en lugar de a Taiwán como el único gobierno legal de China. Hace 50 años, Taiwán fue expulsada de la OMS después de que las Naciones Unidas cambiaran su reconocimiento de Taiwán a la República Popular China Comunista. El Partido Comunista Chino considera a la isla como una provincia descendida y de aquí el principio de una sola China, a pesar de que nunca fue gobernada por el PSC. En estos momentos, Taiwán tiene bloqueado el ingreso a la OMS y recientemente se le negó la participación en las conferencias de la OMS en calidad de observador. Y todo esto provocó unas dificultades para Taiwán en la lucha contra la pandemia. La Organización Mundial de la Salud también fue criticada por su respuesta frente al primer brote del virus a finales de 2019. Como organismo sanitario mundial, la OMS es responsable de alertar a los estados miembros de las principales emergencias de salud pública. Y esto se hace declarando eventos como emergencias sanitarias de interés internacional. Sin embargo, un informe del Congreso estadounidense afirma que la OMS no hizo esto en los primeros momentos de la pandemia, a pesar de disponer de la información necesaria para tomar una decisión. El informe procede de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes. Se trata de una investigación sobre el encubrimiento por parte del régimen chino y los errores cometidos por el PSC en la gestión del virus. El informe da algunos ejemplos. En primer lugar, Taiwán. La isla advirtió a la OMS sobre casos del virus en China ya en diciembre de 2019. También alertó a la organización de que había riesgos de transmisión entre humanos. La única respuesta que obtuvo Taiwán fue que la información fue remitida a expertos de la OMS. Dos semanas después, la organización publicó un comunicado en el que decía que las autoridades chinas no encontraron ninguna prueba de transmisión entre humanos. Y eso a pesar de que la OMS está obligada a examinar esos informes y a compartir sus resultados con los estados miembros. Taiwán argumenta que la OMS ignoró sus advertencias debido a la influencia de China. China es un estado miembro y un donante y se opone a que Taiwán se convierta en miembro de la organización. El 22 de enero de 2020, la OMS encontró pruebas de transmisión entre humanos. Pero el director Tedros decidió no declarar la emergencia de salud pública. En cambio, viajó a Beijing cinco días después y allí elogió al régimen comunista chino por el manejo del virus. Tedros calificó la transparencia de Beijing de muy impresionante y más allá de las palabras. También dijo que China estaba estableciendo un nuevo estándar para la respuesta a brotes. Una semana más tarde, la OMS por fin hizo una advertencia. Declaró al brote del virus como una emergencia de salud pública de interés internacional. Ante esto, Estados Unidos tomó medidas inmediatamente. Al día siguiente, Washington puso en marcha una prohibición de viajar y restringió los viajes desde China. Pero Tedros argumentó que las prohibiciones eran innecesarias, diciendo que interferirían con los viajes y el comercio internacional. En ese momento, China ya registraba cientos de muertes y decenas de miles de infecciones por el virus. Las autoridades suspendieron los vuelos a Wuhan, el epicentro del brote. Pero millones de ciudadanos chinos todavía tenían permitido viajar al extranjero. En febrero, la OMS volvió a elogiar a China. A pesar del encubrimiento del virus por parte del régimen, la organización dijo que el PSC estaba protegiendo a la comunidad mundial y, cito, creando una primera línea de defensa más fuerte contra la propagación. Y aunque el virus llevaba semanas extendiéndose por todo el mundo, la OMS no declaró una pandemia hasta principios de marzo. Para entonces, el virus ya estaba presente en más de 100 países y con cientos de miles de casos reportados. Gracias, Julián. Esto es todo por hoy. Les agradecemos su compañía y apoyo. Gracias por compartir sus likes y compartir este programa en sus redes sociales. Que tengan una excelente tarde y los esperamos en el noticiero de esta noche.